Aquí arranca el partido, moviendo el equipo de Monarcas, la pelota, Chispa Velarde, pasan los años y ahí está Recordar llegar a línea de fondo, buena la marca que le hace el Chispa Velarde, balón retrasado, aquí viene el centro, bien, muy bien Anima la gente y aquí viene Querétaro Zambes, regresa la pelota, bueno, bueno, para él, aquí está el primero, y es un alo Es un enfermo del fútbol, en el buen sentido de la palabra yo creo que está viendo el juego Yo también, tiro, que reacción de Vigo Navarro Entrenador y dejo de serlo, y veo que el equipo al que dejo de repente da un cambio, tiro, el balón se va por encima Yrizar, aquí viene, servicio al área, hoy alcanza a peinar a Sembra Camilo Zambes, todos parten de un punto común los del Querétaro, hay hombre libre, cabezazo Gol, gol, gol liberador, canta el gallo y este es un abrazo de gloria Aparición de Javier Güemes, rematando solo y sólidamente para dejar la pelota inalcanzable, vibra Querétaro Por fin volvió a notar el gallo frente a su gente Libre todo el camino para preparar el brinco, para dirigir, para elegir la zona de la portería Para lucir la técnica de golpeo, todavía hay un jugador ahí bien ubicado El salto no le alcanza, saldo Rocha, pero... Y los dorados, aquí viene Paolo, se desperta Del otro lado Camilo, piden que le den el balón a Camilo El tiro, suelta correctamente el cuerpo Así limpia la zona el Queco Villalba Irizar solo, habilita Zambezo de evolución El árbitro está cerca Fernando Guerrero Finalmente le está marcando Sosa no lo puede creer Novareti se acerca El árbitro la va a checar de todas maneras No está lo suficientemente seguro Como tampoco lo estábamos nosotros Aquí tenemos el acercamiento Devolución de Camilo Pues parece que por el medio de las piernas puntea Y la vende, la vende muy barata Luces, cámara ¡Gol! ¡Gol de Gallos! Camilo Zambezo tenía que venir a sacar la cara Y después de siete jornadas Se ve muy difícil que el Gallo Vuelva a perder Ahí está diciendo Camilo Ya hubo exorcismo ¿Y qué ha tenido buenos minutos este torneo? Lo platicábamos Aqueloba recorta Otro penal Aqueloba recorta Y tenemos la posibilidad De que el Gallo Haga el cámara Y ¡Gol! 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 ¡Gol!